Para prevenir y erradicar la trata de personas, el diputado Carlos Cruz López presentó ante el Congreso de Guerrero una iniciativa para realizar campañas de prevención de carácter permanente. El legislador expuso la necesidad de que las campañas se ejecuten en todas las dependencias estatales y municipales de gobierno, así como en centros comerciales, hoteles, moteles, restaurantes y centros educativos. Dijo que la trata de personas es un problema que tiene que ser atendido con urgencia, debido a que todavía permanece como un delito perseguido en Guerrero. Expuso que pese a los esfuerzos por parte de las autoridades por frenar estas situaciones, todavía hay reportes y casos de esta actividad delictiva. Por lo anterior, llamó al cuerpo legislativo a considerar esta iniciativa para reforzar las estrategias y medidas de prevención. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para su análisis y posterior veredicto. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.